Más de tres veces, mejor de la noche, igual que la de las más concursantes. Llegó como jugando a concurso. Ella pertenece al equipo de Dark Princess. ¿En qué escenario? Mañana, ahí estamos. ¿Todo listo? A tu señal, por favor. A tu señal, álzame la mano. Álzame la mano, niña. 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 A tu señal, en escenario, la fabulosa Valesca Piers. Su papá, soy de la Cuyo. Al final de esta story, quien con el soy de la Cuyo, fue la pintura de Aparatorio, cuando vinieron y su nombre es Valesca. A tu señal, en escena, en escena, en escena, en escena, en escena. A tu señal, en escena, en escena, en escena, en escena. A tu señal, en escena, en escena, en escena, en escena, en escena, en escena, en escena. A tu señal, en escena, en escena, en escena, en escena, en escena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!